La Fiesta Nacional del Gaucho ¿Cómo me gustaría mezclarme entre la gente? Ir a ver la cantidad de puestos, de artesanías La cantidad de cosas que hay para hacer, actividades Está buenísimo Sí, mucho para hacer Y contanos vos, tenés mucho para contar También tenés un nuevo lanzamiento, un nuevo disco Sí, hoy voy a tocar mi nuevo disco que es Folclore Pero recién me decía el intendente y otra gente Si no cantás tus clásicos te matan Entonces mezclé un show bastante mezclado Con los temas que la gente conoce de mí Mezclando con mucho Folclore Que es lo del nuevo disco que está buenísimo Un disco me imagino muy importante para vos Porque es una música que escuchabas cuando eras chica Que tiene que ver con tu madre también Así que me imagino que es un disco que toca bastante el corazón Vos sabés que es un disco que salió así, fluyó Porque me fuese a cantar Valderrama en el estudio Que es un tema que ya no sabía Y Oscar dice, ponés los 12 temas que más te gustan y lo hacemos ya Viste cuando decís, las cosas salen Que no tuvimos que recurrir Que arreglador llamamos Que esta guitarra está mal grabada No, salió De repente en una semana teníamos un discazo grabado Con todas las canciones que recurren a mi memoria emotiva Que las acuden a mi memoria emotiva Y me acuerdo de los patios de mi tía Flor Y hermana mayor de mi mamá Donde íbamos a veces a comer algo Y se armaban unas peñas Y mi tío Ricardo que tocaba la guitarra Qué sé yo Yo canto lo que quiero y lo que siento Y en el momento que me sube Con ustedes en el escenario Argentino Luna En esta 48ª edición de la Fiesta Nacional del Gaucho ¡Patricia Sosa! Y la 견, a menos de la Fiesta Nacional del Gaucho ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Para que desde el cielo no lloveran antiguos amores, que una noche se fueron. Puede pasar, puede pasar, que hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastaran tus buenas canciones para oírnos a todos, yo podría cantarlas tan fuerte que me oyeran los solos. Puede ocurrir, puede ocurrir, que hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastaran tus simples canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar, para dejar de acudir al remedio de la caridad. ¡Gracias! 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 No nos transmita a ti el camarón y la fuerza del sol Dedicados para los que están Abandonados Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo Muy buenas noches, Madariaga Dedicados para los que están Abandonados Abandonados Dedicados para los que están Con un futuro indiferente Sin un pasado, sin un presente Dedicados para los que están Desesperados Dedicados para los que están Subidos en un sueño muy profundo Más fuera que dentro de este mundo No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Esta canción es para románticos Únicamente para románticos La noche tan sorprendido No esperaba volverte a ver Me quedé sin ilusiones Después de la última vez Sé que cambiamos un poco No me digas que no es cierto Lo nuestro fue para siempre Y duró solo un momento ¡Esta! Solo endulzame los oídos ¡Esta noche olvidemos todo! Solo háblame de amor No quiero saber qué has hecho Hoy me alegra tenerte aquí Y no me preguntes nada Si mis ojos hablan por mí Sé que la vida se atrapa Y caímos tan profundo Pero aquí estamos en mi alma Pero aquí estamos en mi alma Solo háblame de amor Solo háblame de amor Solo háblame de amor Sé que los hagan de amor ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! ¡Feliz amor! Y cambiamos un poco, no me digas que no es cierto, lo nuestro fue para siempre y duró solo un momento. Esa noche no me olvidas de nada, solo endulzame los oídos. Esa noche olvidemos todo, solo háblame amor. Esa noche no me olvidas de nada, solo endulzame los oídos. Esa noche olvidemos todo, solo hablame de amor. Esa noche no me olvidas de nada, solo endulzame los oídos. Esa noche no me olvidas de nada, solo endulzame los oídos.